El Aloe Plus Lanzarote Conejero afrontará su cuarta temporada en categoría nacional. El conjunto de Lanzarote nuevamente estará encasillado en el grupo B de la Liga EVA, donde tendrá que medirse a los equipos madrileños, manchegos y a los otros dos canarios que compiten en esta categoría. La dirección deportiva ha decidido esta temporada apostar por un entrenador foráneo y será el vitoriano Iñaki Merino el encargado de llevar las riendas del primer equipo. El propio entrenador ya ha trabajado en la confección de la plantilla y por eso se han renovado piezas fundamentales del curso pasado como Javi Herrero o Engenma. Además se recuperan dos jugadores de la casa como Sésimo Armas y Robles y se han incorporado varios jugadores para suplir las carencias del equipo del curso pasado, como la última incorporación de Dani Bustov que actúa como ala pivot. La temporada para el conejero arrancará el 21 de septiembre ante el Distrito Olímpico de Madrid.